La Cámara de Diputados aprueba una reforma para que una mujer aspire a ser secretaria de la Defensa Nacional. La reforma a la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos fue avalada por unanimidad. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un paquete de gastos por 460 mil millones de dólares para mantener el financiamiento de algunas agencias federales clave y así evitar una parálisis del gobierno durante el resto del año fiscal. La Fiscalía de España acusa al técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, de supuesto fraude fiscal, detalla que utilizó en presas pantalla para ocultar parte de sus ingresos durante su primera etapa en el club hace más de una década. Galgado se convierte en madre por cuarta ocasión. La actriz, famosa por su papel como la Mujer Maravilla en el universo de DC Comics, comparte una imagen de ella y su recién nacida que lleva el nombre de Ori, que en hebreo significa Mi Luz.